Tengo muchas cosas que decir, que estar tratando de entender y reflexionar con respecto primero al libro y también, yo creo que bueno, yo he visto algunos trabajos no solo en este libro y también conociendo el trabajo de la PJ y del taller SOR primero que nada me gustaría agradecer que existe este tipo de objetos como este libro, esta publicación que definitivamente inmortaliza lo que fue el trabajo de los dos grupos en aquella época y para los que realizamos gráficas el día de hoy, no solamente nosotros sino que hay muchos otros es totalmente un referente, nos sirve mucho de material de inspiración y reconocemos nosotros sin incluso habernos planteado como herederos de parte, no solamente del tema gráfico sino que también de un tema valórico que tiene que ver con el mirarse, con el encontrarse con el colectivizar el conocimiento, con el participar todos juntos de mejorar nuestras vidas en el fondo de dar los gritos de alerta a través de una pieza gráfica me agradezco de verdad, nos hemos ido con el tiempo y para mí ha sido súper sorprendente o sea cuando yo vi esos afiches por primera vez cuando los lanzó el Toño tanto los de la PJ como del taller SOR, quedé para adentro porque no los conocía no los conocía básicamente porque no habían sido publicados en ninguna parte y creo que también eso es parte de la reivindicación del proceso que ustedes y sus compañeros llevaron a cabo en aquella época también eso nos merece creo yo y lo hemos conversado con mis compañeros nos sacamos el sombrero frente a eso porque hoy en día pese a tener una dictadura velada básicamente del mercado y de los políticos y de la municipalidad y de los pacos haber hecho lo que hicieron en aquella época nos parece demasiado admirable de verdad es como demasiado emocionante entender esos procesos, verlos en lo concreto que se trasunta en un afiche pero que como ya bien decían hay todo un contexto detrás como se llegó ahí, como se granó la idea como imprimieron, cuando lo pegaron como lo repartieron, lo distribuyeron lo ocultaron después para guardar el registro así que eso, primero que nada eso, bueno también comentar y creo que y me parece que podría ser una tarea importante de recopilación en algún momento también del tema del panfleto que para nosotros es como un mini afiche y que tiene mucho discurso yo leí el libro Tinta, Papel e Ingenio que está genial y he tenido acceso también a archivos de panfletos de miles de panfletos yo conocí a una persona que tenía 1500 panfletos y obviamente era en solo de Santiago me imagino que la producción gráfica y tal como decían ustedes también entender que los contextos sociales también nos llaman a poder reproducir con mayor fuerza piezas gráficas si analizamos la historia de Chile en los 90 la producción gráfica fue bastante de capa de caída aunque algunos grupos más alternativos me refiero a los grupos anarquistas, libertarios, al movimiento punk en Chile siempre mantuvo arriba el cartelismo pero así como la comilla normalidad de un espectro social amplio tuvo una producción gráfica bastante pobre y eso también es porque la organización social estaba bastante pobre y hoy en día estamos viviendo un nuevo contexto que creo que es súper relevante y la calle nos llama a seguir trabajando ahora yo siempre he sentido y sigo sintiendo que somos poquísimos los que estamos realizando gráfica el día de hoy estamos tratando de confluir sin embargo creo que estamos reconstruyendo los lazos que la dictadura intentó borrar o en cierto modo igualmente los borró o los metió debajo de la alfombra y los estamos sacando debajo de la alfombra para poder volver a mirarnos las caras aprender también de ustedes aprender de los compañeros que están haciendo cosas nuevas también y tratar de unirnos no solamente la gente que está dedicada a la gráfica nosotros también nos hemos dedicado mucho a tratar de enseñar lo que sabemos digamos un trabajo ardo en aquello y creemos que la gente tiene mucho por decir a través de las piezas gráficas a través del mural a través del stencil a través del graffiti a través del afiche, de la serigrafía, del grabado hay mucho por hacer todavía y insisto yo aplaudo porque el nivel de producción gráfica el nivel performático que hubo en aquella época la PJ, el taller sol no solamente en torno a la gráfica es para mí inotable o sea, hoy en día que tenemos muchos más recursos hacemos mucha menos producción que en ese tiempo entonces vuelvo a sacarme el sombrero y a felicitarlo nuevamente y para nosotros creo que es un honor estar aquí y conocerlos a todos y compartir y conversar y vernos las caras es muy bacán gracias bueno, igual me gustaría sumarme a las palabras de César y agradecer la instancia para uno que de una u otra forma intenta, no sé hacer gráfica mantener la gráfica de propaganda es un honor compartir una mesa con gente como los que están acá con los presentes de taller sol a PJ porque indudablemente que son referentes para uno y que tengamos la oportunidad de compartir con con este tipo de colectivos de talleres que hicieron un trabajo como mencionó César en una época mucho más difícil que la de ahora donde claro está en juego su vida es para sacarse el sombrero así lo destaco mucho y bueno y en cuanto a los mensajes me parece que uno una vez un amigo me dijo que él trabaja en otro ámbito y como más o menos no sé no discrepa tanto conmigo pero sí pertenece como a otro tiene otro tipo de pensamiento político me dijo ¿y qué va a pasar cuando un día se acaben todo lo que tú llamas injusticia? o sea ¿qué van a hacer ustedes? ¿qué van a seguir haciendo? yo decía bueno quizás vamos a tener tiempo para disfrutar de la justicia ¿cachai? o no sé pero mientras la injusticia siga presente nosotros vamos a seguir trabajando insisto son luchas quizás si bien están muy unificadas son periodos distintos en la dictadura insisto fue algo muy fuerte donde está el riesgo en la vida de los que hacían propaganda pero siento que la lucha sigue hoy en día llevó el periodo de transición y disfrazaron la dictadura de democracia y si bien hay censura de parte de los medios de comunicación de los patos de los políticos de las munis igual yo siento que es como de repente no tan común y siente ya dejémoslos manifestar dejémoslos pegar a fichas entonces yo a veces así lo siento si bien creo que es una herramienta una herramienta súper válida para nosotros por algo lo utilizamos el pegar a fichas el hacer propaganda política social en la calle salir a a estampar polera salir a pegar a fichas seguir haciendo talleres para entregar también la herramienta a los colegios autogestionados siento que a veces hay una visión entonces que nos dan como que nos dejan hacer y a veces creo que la lucha es que llevarlo un poquito más allá sino que tomar las acciones y uno también eso busca un poco con la gráfica que hace hoy en día tratar de despertar un poco a la sociedad que si bien está está despertando a poco igual siento que a ver un paréntesis igual para mí es una retroalimentación el movimiento estudiantil lo hizo despertar a nosotros con la gráfica con la gráfica de propaganda y así mismo uno intenta devolver la mano enseñando la técnica y intentando despertar al resto de la gente que insisto en esta democracia o sea en esta dictadura disfrazada de democracia la gente a veces siente que está como muy conforme y de a poco se comienza a despertar y creo que uno un poco trata de despertar a la gente decir oye las cosas no están bien o sea no por no estar en dictadura estamos bien porque el legado de la dictadura sigue hoy en día entonces creo que queda mucho trabajo por hacer y se valora el trabajo gráfico y yo admiro lo que hacemos nosotros y hacen otros colectivos y por algo lo seguimos haciendo pero siento que igual hay muchas cosas por hacer y eso igual desde el punto de vista de la gráfica tratamos de aportar con un granito de arena pero es una herramienta más yo creo que uno tiene que tratar de colectivizar más de generar más de ocupar los espacios y insisto yo creo que junto igual podemos lograr podemos lograr cosas podemos lograr cosas y también hacer mención como porque o sea bacán que son un nombre y se agradece igual el reconocimiento porque igual llevamos harto rato en esto igual es un poco así como como sacrificado de repente trabajar desde las bases porque también hay que parar la olla y hay que dedicarle también harto rato como a la propaganda social pero también me gustaría destacar el trabajo de otros colectivos que están con nosotros por ejemplo tienen más lejos la brigada de propaganda feminista igual siento que debería debería estar nombrada en todos los conversatorios como este tipo porque ya han hecho un trabajo extraordinario de propaganda de un tema que quizás está en el olvide que de repente se tiende un poco a caricaturizar la lucha feminista y me gustaría también como alzar la lucha de las cabras eso no sé quizás tengo muchas más ideas que decir pero quizás de repente se tuerpan se confunden si el conversatorio sigue quizás se me vengan a la mente pero eso bueno en síntesis insisto una vez más agradecer la instancia de poder estar acá y uno trata de seguir el legado porque las justicias siguen aportando con un granito de arena pero insisto que más allá de la gráfica y lo que podamos aportar nosotros también hay que hacer un trabajo colectivo para que no borrar con el con el codo lo que se escribe con la mano insisto es un trabajo que va más allá de la gráfica va más allá del pegar un afiche sino que es un trabajo diario y depende de todos nosotros no solamente predicar sino que practicar entonces